¿Qué pasa con Rodolfo Aguirre? Sí, fueron el fin de semana pasado puestos en libertad por orden del juez Mussi. Muchas gracias Aldo y Rodolfo por estar en Canal Abierto. Muy bien, siempre los agradecidos nosotros. Queríamos arrancar, bueno, conociendo un poco cómo fue la experiencia dentro del calabozo. Sí, realmente una experiencia de vida. Como militantes por ahí uno siempre está, digamos, en ese fogoneo, no sé, de la lucha, pero fue una experiencia importante y ojalá que no se pueda, se vuelva a repetir, pero yo en 25 de mayo estaba en mi casa 20, 30 horas y donde golpea mi puerta una persona que estaba de civil preguntándome si el auto que estaba estacionado era mío. Yo le digo que sí, dice, uh, disculpe porque mi compañero sin querer lo chocó. Entonces cuando me dicen esto, yo salgo inmediatamente a ver qué es lo que me habían chocado. Y ya, cuando ya me acerco hacia la parte delantera del auto, veo que se acercan más personas, todas de civiles, y donde ahí me preguntan, ¿y usted es Capretti? Y entonces le respondo, sí, sí. Y bueno, ya en ese momento se acercan más y me dice, bueno, lo tenemos que llevar detenido. Por supuesto que mi reacción inmediata es que fue realmente poder gritar que si era una detención, yo no sabía quién eran las personas físicas estas, porque no había ningún auto, ¿no es cierto?, oficial. Yo le digo, mirá, disculpadme, pero si vos me venís a detener, tenés que presentarme a una orden de detención. Y por lo menos identificarte quién sos. Para mí esto es un secuestro. Yo creo que yo no me voy a ir de acá. Y bueno, me parece que esa circunstancia, ¿no es cierto?, yo tenía, sentía la necesidad, ¿no es cierto?, de poder gritar. Por suerte tenía mi teléfono en el bolsillo de la campera, porque Nelly, mi familia, estaba en una parte de la casa y bueno, alcancé a llamarla y gritarle que venga, por favor, porque me estaban deteniendo. Así que bueno, ahí por supuesto que se sumó la familia, que bueno, eso tengo grabado en mi cabeza, mi hija de 14 años que estaba paralizada ante esa situación. Más personal, así de civil, que se acercaba, que me decía que ese tranquilo, que no, 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 tranquilo no. Bueno, en definitiva, después de 20 minutos, 25, donde yo me resistía, recién aparece una comisaria en la cual me quiere tranquilizar, que me dice, Capreti, usted me conoce, yo soy la comisaria tanto, lo tenemos que sí o sí, no, no, yo de aquí no me muevo, traiga la orden para acá y léamela, pero yo, esto acá para mí, no, no, yo no, me voy a resistir. Y bueno, ahí tomó la decisión de la comisaria, ¿no es cierto?, me levantaron del pelo de atrás y ya pudieron esposarme en las manos. Y bueno, ahí recién aparece un vehículo oficial de la policía, donde me tiran adentro, ¿no es cierto?, para poder trasladarme y llegar a la comisaría primera de Viedma, donde ahí, bueno, empieza todo el procedimiento, ¿no es cierto?, de identificación, o sea, yo seguía pidiendo la orden, que me lean si había una imputación judicial, realmente que aparezca, bueno, aparece ahí a los minutos una copia en la cual yo veía la firma del juez Mussi que me imputaba, ¿no es cierto?, en un delito de lesiones graves y coacción agravada por el hecho, ¿no es cierto?, que habíamos tenido en la legislatura de Río Negro el día 24 de marzo. Así que bueno, ahí empezó todo el procedimiento técnico de huellas de actividades, fotografías. También apareció nuestro abogado de nuestro sindicato, el doctor Diego Zacchetti, tratando de tranquilizarnos, ¿no es cierto?, y seguir, que no haya nada raro, ni depresión o maltrato. Y bueno, después de todo ese procedimiento, ya empieza, ¿no es cierto?, lo que pasamos adentro, ¿no es cierto?, realmente, en el caso mío, fueron tres días en las que estuve solo, y después, bueno, por suerte, más, por suerte, digo, en el sentido que, como en la causa, estábamos implicados con Rodolfo y Aguiar y otros compañeros, yo me entero, por el movimiento que había ahí adentro, de que ya lo venían trasladando al compañero Rodolfo, y bueno, en ese momento me preocupé porque cómo lo iban a tratar, ¿no es cierto? Yo había vivido una etapa muy dura, en ese primer momento de detención. Ilegal, ¿no? Una detención ilegal. Totalmente ilegal, inconstitucional, sin respetar, y son momentos en los cuales uno, medio como que traslada todas esas anécdotas de los compañeros y compañeras que vivieron, ¿no es cierto?, esa nefasta época de la dictadura militar, donde secuestraban, donde desaparecían, donde mataban, y bueno, medio como que yo veía esos autos sin identificación, esas personas que no querían identificarse, y yo decía, ¿dónde voy a ir? Realmente es una sensación, un momento muy duro, que bueno, por suerte se pudo superar ahí, pero con una resistencia importante de parte de mi familia, los vecinos también paralizados, en frente de la casa, sin participar, un auto que pasa, y yo le alcanzo a decir a ese auto, me están secuestrando, siguió el auto como si nada, cosas que también hacen reflexionar, ¿no es cierto?, cómo en este momento nosotros, cómo poder llegar a la gente también con este mensaje y con esta política que realmente cada vez más, tanto el poder del gobierno como el poder de la justicia, nos sacan derechos, ¿no es cierto?, derechos que hemos conquistado con mucha sangre de compañera y compañera, y que realmente nos tienen que reposicionar en un momento en el cual, al haber tanta pérdida de derechos, nosotros no nos podemos quedar callados, tenemos que salir a recuperar esos derechos. ¿Y en qué estado está la causa? Bueno, yo digo, estos días fueron muy difíciles desde lo personal, desde lo familiar, pero también, por supuesto, que fueron jornadas muy importantes desde lo colectivo, para nuestras organizaciones. Sin lugar a dudas, en la provincia de Río Negro, hoy ATE y CTA son muchos más fuertes que aquel 25 de mayo cuando se los llevaban secuestrado a Capreti. La respuesta de los trabajadores fue realmente muy importante en una causa judicial que, por supuesto, ha sido armada, en la que se nos imputa un delito que no existió ni existe salvo en la cabeza de algún funcionario judicial de nuestra provincia. Que es el de coacción agravada, ¿no? Un delito... Que es el de coacción agravada. Nosotros decimos se comienzan a desempolvar del articulado del Código Penal algunos delitos propios de la dictadura militar, porque estamos hablando de un artículo que fue introducido en la época de Honganía, que no estaba pensado, por supuesto, para épocas democráticas. Lo más grave es que cuando un gobierno, como en este caso en el Río Negro, lleva adelante una persecución tan grave, ya vamos a ver, no solo contra los dirigentes de ATE, sino contra el sindicato mismo para intentar, digamos, eliminar al gremio que más creció en la provincia de Río Negro y que fue una molestia constante durante estos años, sino que, por supuesto, cuando un gobierno lleva adelante, necesita también encontrar funcionarios judiciales que se presten para ello. La segunda reflexión, el poder judicial en la provincia de Río Negro nunca estuvo tan politizado como ahora. El Código Penal comienza a ser reemplazado en nuestra provincia por declaraciones públicas que hace el gobernador a la prensa. La causa en este momento, luego que se nos otorgara la escarcelación, la tiene el juez para poder resolver cuál es nuestra situación procesal. Todavía no lo ha hecho. Todavía no lo ha hecho, tiene que expedirse y, lógicamente, que nosotros decimos, no admite otra posibilidad técnica, jurídica, que no sea el sobreseguimiento total y definitivo. Pero como sabemos que es una causa política, como sabemos que no hay registros en Río Negro que ni siquiera en las épocas de las dictaduras militares se llevaran presos a las personas por su manera de pensar o por motivaciones estrictamente políticas, va a ser más difícil. La otra posibilidad también es que seamos procesados y frente a esta segunda opción, que seamos procesados, que se haga con prisión preventiva o sin prisión preventiva. Por lo tanto, estamos muy expectantes en este momento y, por supuesto, muy preocupados. ¿Nos sorprendió la detención? Sí, bueno, más allá de la experiencia que conté, nos sorprendió. O sea, en el sentido por ahí de las formas, técnicamente nosotros veníamos con una seguidilla, ¿no es cierto?, de amenazas, incluso por el propio, la voz del gobernador, ¿no es cierto?, de la provincia, por algunos funcionarios también provinciales que ante la imposibilidad de dar respuesta, nosotros, las modalidades, ¿no es cierto?, de lucha, ¿no es cierto?, eran cada vez más insidiosas en el sentido que teníamos cada vez más protagonismo de trabajadores. Porque ya prácticamente había un incumplimiento de todo, ¿no es cierto?, en un gobierno que se había comprometido a buscar una alternativa de diálogo con nuestra organización, que se habían firmado actas de compromiso y en la cual ya a la altura, ¿no es cierto?, del año, ninguna de esas se había cumplido, al contrario, se habían profundizado cada vez más la precariedad laboral, los incumplimientos con el tema de la estabilidad laboral. Nos sorprende, como dijo Rodolfo, esta metodología que nosotros pensábamos que estaba desterrada, de un gobierno democrático. Nos sorprende, eso sí, ¿no es cierto?, como las formas tan violentas sin respetar derechos y de alguna manera sabemos que, bueno, esto hay que, lo tenemos que superar, pero, como dijo Rodolfo, nosotros, con todo el acompañamiento que hemos sentido, no solamente de nuestra organización gremial nacional, se sumaron adhesiones y solidaridad de todas las organizaciones y esto realmente ha fortalecido, esto ha fortalecido porque es medio como uno está preparado, ¿no es cierto?, de que ya hay una decisión política que no va a volver atrás y la única manera que vuelva atrás es a través, ¿no es cierto?, de la lucha, como hemos ratificado en estos últimos días la continuidad de un plan de lucha para poder detener este avance tremendo de la criminalización de la protesta. Ahora, es simbólico, sí, perdóname. No, no, yo digo, es importante saber o tener claro por qué fuimos presos pero también por qué estamos libres en este momento. Nosotros fuimos presos porque nos salimos del rol en el cual el poder nos quiere poner. El poder político y el poder económico nos quieren reservar a los sindicatos y a los dirigentes gremiales solamente el rol de discutir salarios y discutir condiciones de empleo. Nosotros no sólo confrontamos el poder formal sino que tuvimos la osadía y allí tal vez el mayor secreto de por qué fuimos privados de nuestra libertad de confrontar el poder real. Nosotros fuimos a visitar a Lewis en nuestra provincia cuando para decir que era un ancianito inglés multimillonario que como tenía algunos millones venía a hacerse un chalé frente al lago escondido en nuestra provincia porque quería descansar. Y ahora nos enteramos que es el dueño de la energía que le produce con el agua nuestra que es de los argentinos que es de los rionegrinos que le cobra regalías al Estado Nacional pero que además planifica ya exportar energía a Chile. Nosotros fuimos a protestar a los pozos de petróleo y gas para decirle al gobernador ¿cuánta plata necesitas? La plata que necesitas está acá. No necesitas colocar a la provincia al borde de la quiebra con el plan Castelo. No necesitas hipotecar a las generaciones futuras ni quitarle la última pizca de soberanía que tenía Río Negro para someterla ahora con este mega endeudamiento a los mandatos a los designios de los organismos de créditos internacionales. Entonces a nosotros no sólo Bretiné y Macri nos encarcelan nos encarcela Lewis nos encarcelan las petroleras. Esa es la primera definición. Ahora ¿por qué estamos acá? Porque 9 de cada 10 rionegrinos no se creyeron en el verso del gobierno. Los rionegrinos dijeron yo podré votar ahora en el octubre o en el 2019 a cualquiera. Ahora no me subestimen. A estos muchachos los están llevando presos porque no los pueden callar porque no los pudieron comprar porque no los pudieron convencer. Es importante también señalar estas cuestiones que creo que fueron trascendentales en este recorrido. Está claro. Estuvo muy rodeada de solidaridad de organizaciones sindicales no solamente de Río Negro sino de toda la Argentina e incluso internacional también. Sí, sí. Realmente los mecanismos que se abrieron en forma inmediata fueron extraordinarios. O sea no solamente a nivel local ya cuando sale la noticia del procesamiento de la imputación perdón de la imputación del delito los compañeros empiezan a solidarizarse a viajar a organizarse a organizar su familia porque había que dedicarle el 100% las organizaciones gremiales afines y no afines organizaciones sociales también lo contábamos como una anécdota este tema de que yo una semana anterior había estado dando un informe ante una comisión de la ONU sobre detenciones arbitrarias en la cual después de esa semana bueno nosotros terminamos encarcelados así que también estas organizaciones ya que habíamos hecho el contacto la idea no es cierto poder contactarnos a nivel internacional para que empiecen a participar y ni que hablar no es cierto de nuestra organización nacional que no dudó en ningún momento y eso que en el medio nosotros teníamos un congreso nacional en Mar del Plata prácticamente lo que se habló es un congreso ordinario que se transformó en el grito no es cierto de libertad ya para los dirigentes gremiales de Río Negro basta de criminalización y bueno se empezaron a tejer un mecanismo viste de solidaridad en todo el país no quedó un militante un dirigente que no acercara su solidaridad dispuesto a viajar a hacer lo que sea para poder frenar no es cierto este abuso que se estaba haciendo hacia la democracia así que en este sentido yo creo que la solidaridad es una de las palabras que realmente nos ayudó muchísimo muchísimo no solamente a sobrellevar los momentos de falta de libertad en prisión sino a seguir expresando y marcando y ratificando un camino de lucha para que esto acá no suceda más o por lo menos que sea realmente un mensaje hacia los poderes ejecutivos y judiciales de poder terminarlo con este tipo de metodología un gobierno raro el de Río Negro llega el gobernador llega desde un espacio de un partido de centro izquierda a ser candidato va vicegobernador digamos de Carlos Soria asume luego la gobernación constituye una herramienta política multipartidaria y la oposición le vota en la legislatura un endeudamiento tan grande de 580 millones de dólares ¿cómo caracterizan ustedes al gobierno? la verdad que es una pregunta bastante interesante porque también tiene que ver con la detención yo decía la cárcel es dura la celda pega muy fuerte ahora ni la cárcel es tan dura ni la celda pega tan fuerte como las políticas que en este momento despliegan el gobierno nacional de Mauricio Macri y el gobierno nacional de Alberto Bretinec el gobierno provincial de Alberto Bretinec es decir no se puede caracterizar hoy el gobierno de la provincia de Río Negro sin tener que hablar del gobierno nacional porque son la misma cosa es decir son una alianza y las políticas de ajuste que se están llevando adelante en el orden nacional se replican sin ningún tipo de diferenciación en nuestra provincia por supuesto también un ajuste que tiene que ser apoyado respaldado por una justicia adicta y por una policía que no esté al servicio de las vecinas de los vecinos en la prevención del delito y al cuidado de todo el pueblo sino una policía que esté pura y exclusivamente al servicio de reprimir de llevar adelante una represión sobre todos los conflictos sindicales y los conflictos sociales nosotros decimos que su pregunta es interesante porque precisamente prácticamente no ha habido oposición política en nuestra provincia recién ahora luego de más de cinco años que lleva este gobierno aparecen algunos dirigentes a seriamente asumir el rol que les cabe en una república en una democracia porque el oficialismo es el que gobierna pero en un sistema de partidos los que son elegidos como oposición debieran ejercer ese rol y es buena su pregunta porque parte de esa oposición votó también el plan Castelo la Banelco puede haber pasado por la legislatura de la provincia de Río Negro pero existen fuertes sospechas de que ello haya ocurrido porque si no no se entiende de qué manera algunos diputados de la oposición pudieron avalar semejante endeudamiento que se va a transformar en una verdadera pesadilla para todos para todos los rionegrinos pasamos momentos muy difíciles yo digo no sé Aldo creo que tampoco pero en mi caso nunca hablo desde lo personal siempre hablamos en plural desde el nosotros pero en mi caso yo no soy el mismo que entró a esa comisaría a estar detenido hoy y yo creo que sucedieron cosas que van a marcar humildemente muy humildemente la historia la historia de nuestro gremio al menos en nuestra provincia yo le decía en algunas charlas dentro de 50 o 70 años se va a contar y tal vez nosotros no tengamos vida pero se va a contar que un día un secretario general y un secretario adjunto del gremio en la provincia fueron detenidos y lo que pasó porque el poder en mi provincia casi logra quebrarme estuvo a segundos cuando yo llegué detenido más allá de que se inicia una especie de tortura psicológica hoy me doy cuenta a partir de que tuve que desfilar desprovisto de ropa a la interperie con dos o tres grados bajo cero que me tiraron un tacho de comida a la hora de estar ahí que no dejaban llegar a mi abogado es decir y yo en ese momento me pregunté no hay manera de poder contar no hay manera que existan las palabras para poder transmitir a una afiliada a un afiliado o a cualquier trabajador el costo que estamos pagando para defender sus intereses resultaba evidente que yo me estaba cobrando y llega un policía a la celda en la que estaba yo solo en ese momento y a guiarme dice y me deja un papel un papelito yo pensando que era el inventario de mis cosas con la que había ingresado a la cárcel casi me lo meto en el bolsillo del pantalón sin leerlo el destino hace que lo lea lo abro y era Aldo que él había sentido o advertido el operativo ya se estaba enterado que yo había llegado y había sido alojado en otra celda y él ya había hecho algún vínculo con algún agente de la policía y me envía ese papel yo lo abro por eso digo que ese papelito lo tengo bien guardado porque va a formar parte de cursos de formaciones dentro de 50 años de este sindicato no tengo dudas hermano estate tranquilo esto es histórico en la historia de ATE tenemos que ser como los budas me dijo Víctor te quiero Aldo el que se estaba por quebrar me emocioné más allá de lo que él me tramite intenté develar qué quería decir ese escrito hablaba de tranquilidad hablaba de que de que de que teníamos que nos pasara lo que nos pasara y adentro nuestra mente debía estar en otro lado y eso fue lo que me permitió salir fortalecido es decir que que se respete el primer pedido a todos respeten por lo que pasamos no somos las mismas personas eso es lo que es lo que hoy pienso y por supuesto que hay una hipótesis de lo que pasó ese día un importante medio el más importante de nuestra provincia el diario Río Negro el cronista la primer nota que escribe a minutos de que la represión se iniciara algunos hablan de enfrentamiento otros de incidentes fuera de la legislatura nosotros por supuesto de lo que fue fue represión pero independientemente del término que se quiera buscar el cronista al cronista le llama la atención ya de ese momento con qué facilidad los trabajadores pasaron las vallas ese es el secreto en esta causa las vallas no estaban dispuestas como solían estar siempre en operativos anteriores pero tampoco estuvieron dispuestas como lo fueron a 48 horas después que se llevaron a tribunales es decir no estaban soldadas no estaban entrelazadas entre sí prácticamente se caían solas es decir que desde las grandes esferas del poder del gobierno de la provincia de Río Negro con el aval del gobierno nacional habían dispuesto sin que supieran los propios policías que sin armas y sin elementos de protección personal habían sido puestos al frente del operativo aún ellos ignorando ignorando los trabajadores nos llevaron a ese escenario porque lo que se quería era terminar con el sindicato una emboscada una emboscada porque no hay antecedentes uno puede puede encarcelar a un dirigente ahora la cúpula completa de un gremio resulta evidente que este gremio el que más los ha molestado este tiempo tenía que desaparecer un gremio que resulta seguramente fortalecido ¿no? como ustedes decían sí totalmente eso desde el primer minuto o sea no no tampoco uno después de que haya pasado tantos días puede concluir ahí que bueno con la fuerza la llegada de los compañeros de todos lados no, no desde el primer minuto ¿no? o sea es cuando nosotros defendemos un derecho ¿no es cierto? un derecho vulnerado y sabemos que hay que defenderlo o sea no 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 esperamos que nos baje ninguna línea es parte ¿no es cierto? de lo que dice Rodolfo ¿no es cierto? de la formación más allá de lo que trae cada uno pero realmente estamos fortalecidos y también ha fortalecido a nuestra organización a nivel nacional Capretti Gaiar muchísimas gracias por estar en Canal Abierto nosotros como siempre agradecidos por compartir este espacio con trabajadores gracias